¿Dónde está la puerta que me haga pasar, al sueño en que un día te pueda besar? ¿Dónde el ladrillo que pueda aflojar, el muro que ahora me hace llorar? Detrás de los mares y la oscuridad, detrás del silencio y la inmensidad, brilla tu mirada de estrella fugaz, como una promesa, por siempre jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!